Bienvenidos a una edición más de Así Soy. Hoy les traigo un talento regio, que además nos va conquistando con su música. Eric Joao, bienvenido a Así Soy. Y por cierto, nuestra nueva música, ¿verdad? Hola, sí, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista de Yasun. Sí, estoy promocionando una canción que se llama ¿Qué quieres de mí? Es lo más nuevo que he grabado. Vienen más, pero ahorita es en la que me estoy enfocando. Y oye, ¿por qué te dio por cantar música vallenata? Sabemos que aquí en Monterrey tenemos una muy buena cantidad de personas que les encanta este ritmo, pero pues es más común que a los Reyes nos veamos por las norteñas, a lo mejor ya está por banda, pero por vallenatas son muy pocas las personas en México que quieren cantar ese tipo de canciones. Fíjate que yo estudiaba en la Facultad de Música, y en alguna ocasión vi a un grupo que se llama El Binómedo de América, me tocó verlos en vivo, escucharlos y verlos en vivo. Y me impresionó tanto la forma en que ellos tocaban y cantaban. Y de ahí me incliné por el género, me incliné y me fui metiendo, empecé a viajar a Colombia para aprender más. Hace unos años estuve viviendo allá y ya me envolvió el género, por más de que en alguna ocasión sí pensé lo mismo, ¿por qué no dedicarme a cantar otro género? Ya sea norteño, banda, pop, pero no, me fui por el vallenato. Y además es que quieras o no, aunque aquí somos como que bien cerrados, o eres norteño, o eres popero, o si escuchas vallenatas es que eres de una cierta clase social, pero en realidad les falta escuchar las canciones y las letras, ¿verdad? Porque son bien llegadoras y todas tienen una historia que nos rompen a veces hasta el corazón, o nos llegan directo al corazón, mejor dicho, ¿verdad? Es correcto, la verdad es que tiene mucho, como le dicen ellos, el sentimiento vallenato, todas son de que te quieres cortar las venas, te pegan, te llegan al corazón todas las canciones. ¿Vas a sacar canciones inéditas? ¿Vas a cantar algunos covers? Porque por ahí ya nos dijiste que andas preparando lo que va a ser tu siguiente producción discográfica. Por el momento son puras canciones inéditas. ¿Escritas por ti? Yo tengo una escrita, una que yo escribí, y las demás son de compositores colombianos. Ay, súper bien. Oye, ¿cómo fue que llegaste a ser nominado a los Cooper Awards? Mira, este, me llegó la noticia, me llegó un mensaje que abrieron una categoría de mejor agrupación extranjera del vallenato, en la cual me nominaron a mí. Eso fue desde hace, era para el 2020, pero eso por el motivo de la pandemia se cambió la fecha, y ahorita se reinició todo eso y me volvió a llegar la noticia de que era nominado por los primeros Cooper Awards, que es una gala de enaltecer la música vallenata. Van todas las categorías instrumento por instrumento, de mejor manager, de mejor todo, y para mí es un honor que esté nominado en esta ocasión como agrupación extranjera del vallenato. ¿Y eso, listo para viajar? ¿Ahí para presentarte? Ya estamos ya listos para viajar. Esta semana nos vamos para estar ya presentes. estaremos allá unos días, también estaremos aprovechando para seguir terminando la producción. Estamos ahorita checando los últimos detalles ya. ¿Y abajo de quién estás? Ahora sí que con la tutela de qué productor, qué director musical. Me imagino que debe ser de allá de Colombia, ¿verdad? Sí, yo trabajo con productores de Colombia y con compositores tratando de enfocarnos en que el proyecto suene con más bases, con más, este, lo más, que suene más vallenato, que suene más colombiano. Estamos ahorita trabajando unas canciones con un productor que se llama Aníbal Uribe, que ha estado con el Benómedor, con Jorge Celedón. Estamos trabajando con él los temas que van a salir. Pues como quieras vienes bien arropado, porque así es muy bueno él. Y es difícil que, como te decía, es muy pequeño el grupo de gente que escucha, bueno, no ni tan pequeño, se hizo una buena cantidad de música vallenata, pero siempre se van todas las agrupaciones que ya tienen una gran trayectoria, como tú le dices Dinómedor y Los Chiches, o sea, hay muchos. Y es difícil entrar como nuevo y aparte, por decirlo extranjero, a que te abran las puertas. Sí, es un poco complicado, ¿verdad? Por la distancia también en la que estamos. Bueno, ahora ya con las redes sociales todo se acerca, pero sigue estando complicado. Más sin embargo, no es imposible, es cuestión de irle trabajando al proyecto de uno, de estar tocando puertas, de estar viajando constantemente al otro país para que se dé cuenta de tu presencia, ¿verdad? Yo creo que vamos en el camino correcto. Y ahorita, ¿aquí vas a tener alguna presentación próximamente en Monterrey? El fin de semana tengo ahorita presentaciones privadas, cierro viernes, sábado y el domingo viajo para Colombia. Perfecto, pues bueno, quiero que les digas a todos nuestros espectadores tus redes sociales para que vayan a conocerte y además para que vayan a tu canal de YouTube y vayan a escuchar tu nuevo sencillo ¿Qué quieres de mí? Me pueden escuchar y me pueden seguir como Erick Joao en todas las plataformas, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube y Spotify, me pueden seguir ahí está mi música. Voy a ir subiendo, yo creo que ya en un par de semanas subo tres canciones más para que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Perfecto, pues bueno, mucho éxito y esperemos que te tragas ese galardón para las Tierras Reyes. Muchas gracias. Gracias.